¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están mis niñas? ¡Vamos, Kimmel! ¡Amos, chacarnos! ¡No me jodas, Kimmel! Tengo que sentirme libre. Venga, tío. Empieza la fiesta. Tengo que prepararme. ¿Qué se ha desarrollado? ¡Vamos! Oye, tío. Nunca me he puesto uno de estos. Ni yo he estado con dos tías a la vez. Pero cuando llegue el día, me los apañaré. Eh, vale. Kimmel. Soy Griff. Griff, Griff. Claro. Oye, piénsalo, tío. ¿Podría hacerle daño a alguien? Con el seguro puesto, no. ¡Date prisa! ¡Vamos! Pero... ¿Dónde está el seguro? Buena pregunta.